Si respiras muy hondo y me miras Siento tu alma en la ni Cara a cara hablaremos si quieres, sin más Un dolor viaja a nuestro lado Que como bien irá Yo soplo fuerte y no ha volado Conmigo seguirá aquí Pero el bien todo cura de expansión Y bien dime qué es Es el esfuerzo de darte un espacio y dar un paso atrás Vale una vida este instante secreto Que lastima los dos Y el silencio se despide Y separa dos caminos Tú vas Tú corres, yo estoy Tú pides, yo no Somos grandes o no Somos grandes o no Te vuelves grande en ese instante Oh grande no seas más Tú vas Tú corres, yo estoy Tú pides y vas Tú pides, yo no Tú pides la vida Tú pides la vida Tú pides la vida Somos grandes o no Somos grandes o no Cara a cara hablaremos si quieres De ahora lista estás y vas Gracias por ver el video